Virdes, en un capítulo, en un solo capítulo, anunció los pechos de dos morras viejo, ya por si lo dudaban, ya está Gente, capítulo número 5, Chainsaw, van a ver cómo continúa esto, Denji tocará tetas, Denji tocará tetas Vean la cara de Denji de que no lo puede creer, está todo sonrojado de que voy a tocar tetas por fin A ver qué va a hacer este güey, va a pasar, no va a pasar, se las va a tocar, loco Denji acaba de tocar tetas viejo Loco, tres veces le, no, está tocando tetas viejo, tres veces le, 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 le dijo WTF, era relleno, loco En realidad, Power está plana Ya decía yo Ya decía yo Porque cuando la veamos encuerada, pues la neta sí se veía como que no tenía tanto Bueno, ya, ya tocoras de verdad, ¿no? Porque se sacó el relleno De tocoras de verdad La cara de Denji, loco Lo logró Lo logró Ya cumplió su objetivo Lo tenía relleno Power Ya decía yo Vean a Denji viejo Openink Ya saben, suscríbanse al canal, me lloran muchísimo Activen la campanita para que jamás se pierdan los videos Y si son nuevos, aquí en el canal, por aquí arribita como siempre les dejo una tarjetita En la cual, si no le clic Los llevará directamente a una lista de reproducción Donde podrán encontrar todas mis reacciones de Chainsaw Man Capítulo 5 Chainsaw Man A ver, ¿qué va a suceder el día de hoy? Pues Denji lo logró, vean Sigue Sigue ahí de que no se lo puede creer De que no lo puede creer Se quedó así ya Shockeado Se quedó shockeado ya para siempre, ¿o qué pedo? Ya cumplió su meta Aunque él quería manusearlas de Makima Cuando se planteó ese objetivo Pero, a ver, ¿qué seguía después de que ya logró tocar unas setas? Para Denji Sigue traumado, wey Sigue shockeado Ok Sigue shockeado este, wey Ya pasó un día Y sigues shockeado el vato Loco Loco Yo Ya, ¿qué sigue después de eso? Después de que ya cumplió su objetivo ¿Qué sigue? Ah, no fue la gran cosa que yo esperaba Ok 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 Me gusta la reflexión esta De Denji A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ojo Yo creo que para lo lujurioso Ok A huevo A huevo Pinche Denji Este wey es el verdadero El verdadero favorito de Dios Loco Fierdiz ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Denji Alfi ¿Qué pedo? El favorito de Dios Loco Vierdiz En un capítulo En un solo capítulo Anunció los pechos de dos morras Viejo Ey, este Vato 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 Tropedo El favorito de Dios Viejo Ya Por si lo dudaban Ya está Ya está Y aparte Un beso Me lo concederías Loco No mames No mames No me imaginaba Que pasaría todo esto Y Ah El demonio de las armas El demonio de las armas Entonces es el El demonio más cabrón Pinche máquina Makima Yo pienso que Makima Makima es la cabrona Para manipular O sea La manera en la que Seduce a Denji La manera en que Seduce a La manera en que Seduce a Denji Pinche No sé hablar Lo que hace para hacer Actuar a Denji Viejo ¿Sabe que de esta forma Lo va a lograr? Y lo hace Al menos eso pienso ¿Ok? 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 Como que a manera De como que Le pone incentivos Para que actúe el vato Y como sabe Que el wey ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así como no lo va a hacer Denji viejo? O cualquiera ¿Así como no haría Algo Cualquier persona? Ok Ok El demonio de las armas, es mucho interesante porque incluso lo mencionaron en el trailer que yo me acuerdo. Ok, sí quería ir a jugar con él. Aunque está un poco mal. Hay nieve. No sé qué. Pinche de Angie la neta. Lo logró. El maldito hijo de perra lo logró. No. 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 de carne del demonio de las armas se quemó y dejó caer esto ok ah a huevo que era aquí a huevo que era aquí wey qué feo lo que pasó qué feo lo que sucedió ya sabemos de él pasa un poquito el pasado de aquí ok ok aquí está todo el equipo está todo el equipo reunido loco qué bueno porque quiero conocer más personajes a la gente es benji power pinches benji power les vale madres todo qué es eso literal power y denji son como unas mascotas literalmente goma de mascar un delincuente juvenil irán a la vanguardia en la exterminación ok qué travesura qué hicieron a ver qué habrán hecho esos güeyes qué buen team la cara de benji loco hay esa escena viejo de machima seduciéndolo le agarró su teta cabrón o sea no mamen miniatura viejo motivados y estoy el de matos ese vato citamos de deporte está motivada deportiva motivada el primer beso ok ok no mames no mames Le tomó importancia A las palabras que le dijo Máquima Te daré un beso de Pinche Denji es el favorito de Dios Al Chile Al Chile, loco, la neta Pinche Denji es el suertudo Aunque pues toda su vida fue una mierda Pero ya después de que lo rescató Máquima No mames, favorito de Gots Y estaba motivado, este güey está muchísimo más Y si vete celoso Y si vete celoso Y si vete celoso Y menos Pero si sabe mover bastante Yo he visto que Que muchos Quieren un chingo a Koveni A la morrita esa que se llama Koveni Que hasta la determinan Como la besto waifu de aquí pero A mi me gustó más la otra De momento, igual no la conozco Esta Me gusta mucho esta Pero como digo Aún prácticamente no las conozco A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Me gusta la paleta de colores En este tipo de escenas Más oscuras Jimeno A ver Aquí Tú eres mi sexto compañero Todos los demás han muerto Pues al parecer ya aquí ya ha durado bastante Yo digo que se viene la acción Más bien yo digo que nos la van a dejar Cuando vaya a empezar la acción O en lo mero bueno nos la van a dejar Ya me la sé Ya me la sé Aquí viene Aquí viene A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué es esta mierda? Una cabeza con manos, loco Una cabeza con manos Como para darle una patada A esta mierda viejo Qué ganas de patear esa mierda Ok, 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 ok Valeo, madres Covení es muy asustadiza Ah, ok, 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 ok No es ese No es ese A ver, a ver Ok 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 Y no lo puedo agarrar Es intangible La neta Power deja de meter desmadre Es la cara de Denji Hasta que me haya avisado Puta, Denji está súper, súper motivado El vato Ok Aquí hay un rastro Nos la van a dejar Nos la van a dejar en lo mero bueno Nos la van a dejar en lo mero bueno Hoy me ando trabando mucho Pinche lengua Ok Hay algo extraño Ok Baja y vuelve a aparecer en el lugar de Ok Algo está sucediendo Algo raro Sin duda Sin duda Aquí nos la dejaron Gente, esta fue mi reacción al capítulo número 5 De Chainsaw Man Literalmente estuvo cabronsísimo Porque Denji ya cumplió su objetivo Definitivamente no nos queda duda De que es el favorito de Dios Le tocó las tetas a Power Y a Machima En el mismo capítulo Loco No sean mamones Se pasaron de lanza Y ahora ya van Tras el demonio De las armas Convencido O sea Denji está más que motivado Por lo que le ha prometido Machima Ya que lo ha seducido Le ha prometido Lo que quiera Hasta hacer el delicioso Y pues algo que me está gustando mucho Es ya ver al equipo Completo Trabajando juntos Ya que van en busca De este demonio Ya tocará esperar La siguiente semana Para ver como continúa esto Y si les gustó mi reacción Ya saben que me ven muchísimo Dejando un like En el video Suscribiros al canal Y me gusta dejar que ven ustedes En la caja De comentarios Hasta aquí el video de hoy Yo me despido Nos vemos en el próximo Video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!